Temas de tránsito. Los automovilistas se siguen familiarizando con las dos gazas del nuevo distribuidor periférico Vietlix Cayotl. El acceso a ellas es por los carriles centrales. Hay señalamientos, de hecho, indicando las incorporaciones unos 500 metros antes. Miren, quienes circulen sobre la Vietlix Cayotl con sentido a Atlixco ya pueden utilizar la gaza para incorporarse al periférico con sentido a Valsequillo para no llegar hasta la caseta, como se hacía, y retornar y volver a subirse al periférico. Aquí lo indica prácticamente este gráfico. Y los vehículos que circulan sobre el periférico con sentido a Valsequillo también ya pueden tomar la incorporación a la Vietlix Cayotl por la gaza y salir de manera directa. ¿Esto qué representa? Esto es un ahorro de tiempo de hasta 15 minutos debido al tráfico que se forma a la altura del Chedragui Selecto de Lomas de Angelópolis. Así que ya se están viendo los avances de estas obras. Está siendo más práctica la movilidad. Se evita aún no esa vuelta tan complicada que era para incorporarse a periférico con sentido a Valsequillo. Y bueno, pues ahí usted tiene estas gazas que ya va a poder utilizar y que ya están funcionando desde hace algunos días. Y precisamente debido a que estas gazas ya están funcionando, cerraron de manera definitiva el retorno, el único que quedaba de la Vietlix Cayotl a la altura de la vista. Este era utilizado tanto para ingresar al fraccionamiento como para retornar al centro. Este fin de semana, de hecho el fin de semana, desde la semana ya habían colocado estos separadores viales en este punto para impedir el paso de los vehículos. Ahora los conductores tienen que tomar las gazas para poder retornar. Al parecer los semáforos a esa altura no serán retirados, lo cual me parece una mala idea. Seguramente sí los tendrán que retirar en algún momento o quieren frenar el tráfico para Lomas. Supuestamente hay un cruce peatonal, es decir, si tú te fijas en la superficie de rodamiento no hay ninguna cebra, no hay nada que indique que deben de cruzar peatones. Pero además sabemos que por ahí en ese camellón pues hay una ciclovía también, ya sabes que por ahí andan los ciclistas que además la utilizan bastante, por cierto. Entonces dura 15 segundos este semáforo en el que se detienen a la altura de la vista, tanto hacia Puebla como hacia Atlixco. Entonces al parecer por lo que indican los agentes de tránsito, ese se va a mantener. Dura 15 segundos, me parece eterno, pero como tú ya estuviste ahí y lo comprobaste, te creo. Dura 15 segundos y sí pudiera parecer absurdo que ya no habiendo una vuelta, ya no habiendo un motivo de cruce de vehículos por el que tengas que detener, pues lo dejaran. Yo creo que lo van a continuar analizando. Sí, totalmente tiene que ver con los peatones porque son muchas las personas que trabajan en ambos lados. Recordemos que la vista pues es un fraccionamiento muy grande y en el que trabajan muchas personas, en el que además siempre hay construcciones y enfrente tienen una plaza comercial también grande, también concurrida en la que también trabajan personas. Yo creo que sí totalmente lo van a... Y mira, ya le pusieron de concreto porque tenía únicamente las de plástico. Los trafitamos. Yo creo que sí se va a quedar ese como paso peatonal. Y como acá no nos gusta darle paso al peatón en Puebla, yo creo que lo van a obligar a través de un semáforo. Bueno, pues sí, la verdad es que todo lo que están haciendo en Vía Atlixcayot va para bien. Pronto veremos el resultado final. Por cierto, también tenga precaución al volante porque con sentido de Atlixco hacia Puebla, metros antes de llegar a la entrada de la vista, hay una reducción de dos carriles debido a reparación de concreto hidráulico de esa superficie de rodamiento. Modere su velocidad. Modere su velocidad.